Buenas noches. Buenas noches, mi primer pensamiento va dirigido a la familia del cine, a mis compañeros, los nominados, los verdaderos protagonistas de esta noche, que desgraciadamente hoy no están aquí, en este patio de butacas, pero sí en este escenario, creo. Sí. Aunque sea de forma telemática, bienvenidos, bienvenidos a todos, de verdad, a Málaga, a este teatro que es vuestra casa. Yo creo que es muy difícil concentrar tanto talento en un escenario, bueno, talento y también mucho sacrificio y mucha lucha. Todos los que estáis aquí habéis luchado muy fuerte para tener vuestras producciones fuera, para poder presentarlas. Y eso ya en sí mismo es merecedor de un premio y de vuestro reconocimiento, del reconocimiento de toda la Academia hacia vosotros. Creedme que se os echa de menos, mucho. Sabéis muy bien que no hay mayor pesadilla para todos los que somos parte del mundo del cine que la pesadilla de las salas vacías. Además, nos podéis imaginar la ilusión que nos hacía recibiros en este teatro por primera vez. Y también recibir al grueso del cine español representado por la Academia por segundo año consecutivo aquí, en Málaga. Una ciudad que ha demostrado un compromiso muy serio con el cine español a través de su festival de cine español. Bueno, pero no ha podido ser. Durante estos meses largos de pandemia no he dejado de preguntarme cuál era mi papel. Y el papel del mundo del cine y del arte y la cultura en general frente a la cantidad de acontecimientos que se nos venían encima como un tsunami. Somos contadores de historias y eso es lo que inevitablemente haremos. Contaremos la historia de estos días, cada uno a su manera, tratando de entender en toda su dimensión cómo nos ha afectado esta realidad. La profundidad de las heridas abiertas, que fue aquello que nos emocionó o que nos hizo llorar, o nos enfadó, o nos asustó. ¿Y por qué? Tal vez ese sea el inicio de un camino que nos permita prestar un servicio, aportar algo útil al tiempo en el que nos ha tocado vivir, reflexionando y haciendo reflexionar a través del cine sobre las circunstancias complejas que la vida nos ha puesto por delante. Quizás haciendo ese esfuerzo por entender las cosas, mirándolas cara a cara, terminemos dando sentido a las contradicciones con las que nos hemos visto obligados a convivir. Hagamos, pues, esta labor desde esa reinterpretación de la naturaleza, incluida la naturaleza humana, a la que llamamos arte. En este caso, pues, arte cinematográfico. Sí, esa puede ser nuestra contribución, nuestro granito de arena, dejar testimonio de lo vivido. Esto quizás no nos eleve a la categoría de esenciales, pero sí al menos a la de convenientes o necesarios o convenientemente necesarios, o a la categoría de los que simplemente quieren echar una mano. Y arrimar el hombro. Bueno, antes de pasar al desarrollo de la gala, propiamente dicho y ahora en directo a las 10 y 5 de la noche, quisiera pediros que compartamos algo juntos. Unos instantes de reflexión y de silencio por todas las personas que de una forma u otra han sido y están siendo a día de hoy víctimas de la pandemia. Así que, a los compañeros que participan desde casa, aquellos espectadores que siguen la gala a través de la señal de Radio Televisión Española, a los técnicos, mis técnicos que están aquí con nosotros, salir por favor al escenario, mantener las distancias, a los equipos de Televisión Española, a los cámaras, a los miembros de la orquesta, os pido que os unáis a esta muestra de respeto y que lo hagáis desde este momento. Dicen que para vivir la vida hay que mirar la vida. No hay que mirar hacia adelante, pero que para entenderla hemos de mirar hacia atrás. Al hilo de este comentario, una interesante coincidencia. En este mismo lugar donde hoy nos encontramos, se levantó el primer cine que hubo en Málaga. Era el año 1907 y recibió el curioso nombre de cine Pascualini. De esto hace ya 114 años. El Pascualini fue destruido en dos ocasiones. La primera por la explosión de una bomba en 1937 y la segunda por un incendio en 1988. Pero esta pequeña historia encierra una metáfora que nos puede dar una clave muy simple para afrontar la vida. Caer y levantarse. Renacer de las cenizas y continuar hacia adelante. Tan solo hace poco más de un año, este lugar, para mí, mágico, terminó por convertirse en el teatro del Soho CaixaBank, al que hoy les damos humilde y calurosamente la bienvenida. Una bienvenida, buenas noches Antonio, a la gala anual de los premios de la Academia del Cine Español. Es la gala de los Goya, obligadamente distinta, como no. Pero nos negamos a huir de la realidad o de los sentimientos de desesperanza y, como no, también del miedo que nos han acompañado desde el inicio de esta pesadilla. Miedo, de hecho, no solo a la posibilidad de infectarnos o de enfermar, claro que no, o del impacto económico de la pandemia. No, miedo a perder nuestra identidad, a que esa nueva normalidad o, bueno, perdón, esa vida anómala termine por ahogar nuestra forma de expresarnos y de ser nuestra personalidad. Pero también afrontamos la gala cargados de esperanza. De esperanza, pero también de ilusión, en este caso, porque vamos a plantearnos la primera escena de esta gala como un abrazo, nos lo van a permitir. Tienes un abrazo figurado, que es a lo que nos obliga el protocolo, entre el grupo de esenciales, en este caso, del Cine Español, que son los que van a entregar la primera tanda de estos premios. Y los imprescindibles, aquellos que los recogerán. Señoras y señores, con todos ustedes, Pedro Almodóvar, Benelope Cruz, Alejandro Amenábar, Paz Vega y Juan Antonio Bayona.